No hermano, aquí tenemos al curandero, aquí le llegó un cliente, miren, la palabra mágica. Habla cadavro, pato, de cabra. No, de cabra son esos. Hermanos. A ver, aprieten. Hermanos. Un poquito más. Ay, déjame tranquilo porque no huele. Hermanos. Bueno, Jordi, mira, tan suena tu viejito, mira, Jordi, mira. Jordi, aquí estás pagando todas, Jordi. Mira, todas las que te has hecho, Jordi, aquí se las vamos a cobrar. No sabes, no sabes, yo soy puerto. Mira. No, 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 si yo le paro para ir. A ver, ¿cómo le hace? Así. Para arriba, para abajo. Se vuelve, para arriba. Ahí. 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 Me duele. Es el nervio. No sé, pero los nervios me atacan y le voy a meter a la patada y está aburrido. Es el nervio, yo no sé. Tengo que calar el nervio, de veras. No, no, no. Jale el tiempo, Jordi, pero el nervio no. No, no. Tengo que calar el nervio. Ay, no. Ay, no. Es que me duele, hermano, me duele, de veras. Sí, pero es poco a poquito porque usted tiene inflamado el nervio. Pero usted está metiendo el nervio. No, de veras. Él ha metido ahí en agua. Sí. Caliente, en la cosa esa. No sé por qué, hermano. Es que tiene golpeado el nervio. Pero, ¿por qué le pasó eso? Ah, porque me pasó de rodillas, hermano, oral y tal. Eso no se lo cree a usted, ni. No, es que se pone a jugar ya. Usted está viejito con esas cosas. Sí, lo tiene inflamado, mire. Jordi fue que se puso a jugar y mira. Yo puedo jalar los nervios. Tengo que jalar los dedos para que le truene, si no. Sí. ¿Nada sirve que haga esto? ¿Quiere usted? Sí, claro. Tiene que aguantarse. Tienen todos los dedos juntos, ¿no? Aguante como macho ahí. Uno por uno, sí. No, pero no sé, no sé, hermano. Aquí está. Ahí está, hermano. ¿Otro? ¿Ven, levanta el otro? Ah, sí, hermano. El va a dar un puro macho que venga. No, sí, son los nervios. Es que... ¿Está nervioso? No, no son los nervios, hermano. Es que mire. Está nervioso. Hermano, mire, si me lo va a jalar, así, parejo. Para arriba. Ah, para atrás, ¿sabe por qué? Porque me... ¿Lo de engonza, hermano? No, se me... No, 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 no. Sí, se le panta los tejidos. No, no, es lo que dice que de aquí, mire, de aquí. De aquí, de aquí. Mira, si los tiene limpios. No, 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 se los lava bien. Miren este hijo de la mañana. Jordi, aquí estás pagando todas, todas a tu padre. ¿Recordás que fue lo que me dijiste en un mensaje, Jordi? No. Que hiciera llorar a tu padre y te lo vas a hacer llorar. Mira, 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 Jordi, mira, Jordi. Un otro machito machito. Sí. Ah. Aquí nos vamos a desquitar con tu papi. Porque no te mando regalitos. ¿Ya? ¿Lo roja? ¿Lo roja? ¿Lo roja? ¿Ya? ¿Lo roja? ¿Qué chile dobió mi euforia? ¿Qué chile dobió mi euforia? ¿Listo? ¿Uno? ¿Ahí están en escuincla? ¿Uno? ¿Dos? ¿Y? Ay, sano. Bueno. ¿Qué estamos mirando? ¿Eso es escuincla? ¿Ah, ya? ¿Estamos en escuincla ahí? ¿Más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos en escuincla? ¿Eh? 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 ¿Iran estirando todavía la moto ahí? No creo ¿Ahí no van estirando la moto? No, yo no